La Selva Nebra es una muestra plástica colectiva y popular, así se denomina, que se va a estar realizando aquí en La Plata, ¿es? Acá en La Plata en 45, 22 y 23, el sábado, este sábado, a las 8 de la noche. Arrancas ahora porque vamos a trabajar con luz negra, o sea, es todo flujo blanco y la idea es como levantar... Repetime la dirección. La dirección es 45, 22 y 23. ¿Y qué es? ¿Hay un taller ahí adentro? Es un taller que participamos, o sea, estamos yo, Luxor y Japán. Japán. Mirá. Ellos tres, nosotros tres, y bueno, es como una muestra de fin de año donde también la idea es... Es Luxor, sí, uno de los que nos dibujó en la ciudad. Reivindicamos el lugar del artista como trabajador, en realidad, ¿no? Como el artista... no como artista, digamos. Como artista elevado, así de arriba. Como que uno va todos los días, ¿viste? Un arte horizontal. Por eso trabajar, tratás de mejorar, o sea, estás comprometido con lo que haces, o sea, es un trabajo. Está bueno. Y bueno, por eso le pusimos ese nombre. Y por otro lado también, bueno, este sábado va a estar Selva Negra, pero si no, toda la semana, en cualquier momento pueden pasar a conocer el espacio, porque es un lugar divino, que tiene 60 metros de fondo, lleno de vegetación. Bueno, la energía del lugar, nosotros le metemos como la mejor, estamos todo el tiempo ahí, generando cosas. ¿Y esto es de entrada libre? ¿Cómo es? Sí, es entrada libre. Nosotros te invitamos a tomarte un jean. Ah, bueno, déjame ver. Buena, va. O un amargo obrero. Un amargo obrero. Me gusta. Lugar, día y horarios. Bueno, lugar, día y horarios del evento o en general. En general. En general estamos todos los días. Todo el día, porque tenemos todo para estar todo el día, salvo cama, o sea, no vivimos ahí, pero... Te interrumpimos recién que ibas a empezar a contar el evento en particular, porque dijiste va a ir con luz negra, 8 de la noche, va a pasar algo particular. Claro. ¿Qué podés anticipar de eso? Mirá, lo que vamos a hacer es, bueno, nosotros estamos interviniendo todo el espacio con, bueno, con esto, con Flúor, o sea, con la temática Selva Negra. Estuvieron trabajando también otros artistas. Nosotros abrimos el espacio también para que trabajen otros artistas. O sea, abrir como no cerrarnos a que es nuestro taller. Claro. Si no, al contrario, como que se genera un intercambio, o sea, esa es nuestra idea también. Y bueno, va a haber unos relatos de los chicos de la cirquesta también. Van a estar Trance, que es un grupo que trabaja Luxor con otros chicos que hacen como una especie de música como la de Ramiro Musoto, esa onda como más, y proyecciones. ¿Qué más? Bueno, Chapama Pintán, Vigo. O sea, que es multidisciplinario. Claro, como que van a pasar un poco de... Cosas son muy buenas.